Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Ustlecastle, castillo mágico medieval. Ahora estoy en el momento en el que voy a recoger de las tiendas de esta caseta demoníaca, las 400 rocas gratuitas que me dan, de la mazmorra, en la tienda me regalan estos 750 recursos, de la tienda de la bellas de las gemas, estos 450 recursos, y de la arena, en la tienda, esos 150 recursos. Bueno, ya tengo mi primer personaje al nivel 100. Ahí está, este Terminator, que está, como veis, que le faltan dos objetos legendarios. Está cargadito de runas, con su, también, artefacto conseguido en el último evento. Pues, ¿qué voy a hacer? A ver si tengo suerte, y puedo equipar a todos y cada uno de estos fantásticos guerreros, con cosas legendarias. También tengo a este Merlin Dead, al nivel 99, muy cerquita, le faltan 15 horas de entrenamiento para llegar al nivel 100, y también le falta un amuleto de legendario. Pues venga, me voy al inventario, que aquí hay cosas interesantes. Por ejemplo, estos 7 cofres playeros de hechicero, donde puede entrar un objeto legendario y recompensas únicas, como este atuendo del maestro Gaviotez, que tiene de 54.000 de vida y 22.000 de poder de hechizo, o bien, este libro de Gaviotomicón, que es una arma legendaria para hechicero. Pues vamos allá, también puede tocar un fondo de castillo de arena, pero bueno, no interesa. Vámonos a abrir estos cofres playeros de hechicero. Y como siempre, de uno en uno. No vaya a ser que obviemos alguna recompensa. Pues ahí tenemos, primer premio legendario. Nada más y nada menos que la lanza de reliquia despiadada. Arma legendaria para tanque de nivel 100, con una evasión importante y con 7.365 de daño. Y con dos habilidades muy buenas. Primero objeto legendario. ¡Fantástico! Vamos a ver si corremos suerte en los tres cofres que quedan de este playero. De estos cofres playeros. ¡Pues va a ser que sí! ¡Fantástico! Segundo objeto legendario. El arco viajero errante, de arquero de nivel 100. Que tiene 4.778 de daño por segundo, 1.770 de crítico y dos magníficas habilidades. Nos queda todavía un cofrecito. ¡A ver si hay suerte! ¡Así nos quedamos! Bueno, pues de 7 cofres he recibido dos objetos legendarios muy buenos. Nos vamos a abrir los 7 cofres playeros de arquero. Aquí las recompensas únicas son el chaparrón tropical, que es un atuendo para el castillo. Esta recompensa única, equipamiento de hombre anfibio, para arquero con 63.000 de vida, con 6.400 de daño, con evasión espectacular. Y luego tenemos este libro de Gaviotomicón, que es un arma legendaria para hechicero. Este se repite. Pues vamos a abrir estos 7 cofres de uno en uno. Nos están dando un montón de material legendario para fabricar sets. ¡Ahí llega! Y creo que es especial el Orbe Fragmento de Meteorito, para arma legendaria para hechicero de nivel 99. 3.121 de daño, por segundo, un poder de hechizo de 2.700 y un crítico de 1.800. Y solo tiene una habilidad, pero interesante, el tercer objeto legendario que recibo. Vamos a por el cuarto, que todavía puede venir en estos cofres playeros. A falta de dos cofrecitos, llega el cuarto premio legendario. Es el equipamiento de hombre anfibio, para arquero. Justamente era, es un premio único. Esta armadura legendaria para arquero de nivel 98, con 64.900 de vida y con 6.500 de daño, 1.600 de evasión. Y al final, fíjate que dice que la evasión de un combatiente aumenta en 2.000. O sea que al final tenía dos habilidades. ¡Magnífico! Y todavía queda un cofrecito más a por el quinto legendario. ¡No! Bueno, no está nada mal. 14 cofres abiertos, 4 objetos legendarios. Vamos a por la siguiente tacada. Son los cofres playeros de guerrero. Donde se pueden recibir todos estos premios. Y ojo a este puente para decorar castillo. O bien, a esta coraza del señor Coacelot. Una armadura para tanque de 126.000 de vida. Con una armadura de 6.300 y con una armadura mágica de 1.800. También puede tocar la arma legendaria para hechicero. El libro de Gaviotomicón. ¡Qué pesaditos! Pero si no me va a tocar. Bueno, vamos a abrir estos ocho cofres playeros de guerrero. A ver qué ocurre. Pues de momento llega el quinto objeto legendario. Es la coraza del monolito indestructible. Una armadura legendaria para tanque de nivel 99. Con 106.000 de vida, 6.200 de armadura, 1.700 de armadura mágica y 1.700 de crítico. Con una habilidad importante. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué interesante se pone esto! Vamos a por el sexto premiazo. ¡Que por aquí llega! Y es otra lanza de reliquia despiadada para tanque de nivel 99. 7.440 de daño por segundo, evasión de 1.787 y con dos habilidades que dan miedito. Seis premios legendarios y todavía quedan cuatro cofres por abrir. ¡Dame otra sorpresa! ¡Uy! ¿Qué es esto? Una seta mágica de esencia mítica. ¡Guau! Bueno, pues me queda un solo cofre. Y por aquí llega el séptimo premio. Y ojo que es único. La coraza del señor Coacelot. ¡Ja, ja, ja! Para tanque de nivel 99. Con 128.000 de vida. Espectacular. 6.460 de armadura. 1.900 de armadura mágica. ¡Me lo creo! ¡Sí! ¡Siete! Objetos legendarios en 22 cofres. Uno de cada tres traía objeto legendario. Vamos a ver porque por aquí tengo muchas cosas más. Tenemos estos cofres de elfo oscuro. Lo que pasa es que tira en comidita. Vamos a dejarlo para más adelante. Pero el objeto legendario que puede tocar aquí son 11 cofres. Pueden ser muy, muy interesantes. ¡Vámonos también! Y esto sí importa. Es los cofres de recompensa por evitar invasiones. Y tengo muchos, ¿eh? ¡58! Pues vamos a ir abriendo. A ver qué pasa. De aquí no cuento con posibilidad como en los otros. En los otros es que se veía venir que iba a tocar objeto legendario. Pero aquí no tengo mucha fe. No voy a abrir de 10 en 10. Porque creo que ahí podemos perder algún objeto. Mejor abrirlo de uno en uno o unos cuantos, ¿eh? Tampoco tantos. Porque vemos que hasta el épico es difícil sacar en estos cofres. Por lo tanto, con que sirva de ejemplo y que veáis que no... Que es muy difícil que toque algo. Bueno, el épico que ha sido un anillo para cocinero, pues fíjate. Pero bueno, para eso se han conseguido estos cofres de invasión. Para abrirlos en algún momento y conseguir, de momento, antorchas para ir a las mazmorras. Y entradas, boletos del torneo de arena. Una arena que se me ha desequilibrado. No sé si os pasa a vosotros, pero... En el que soy siempre de los tres últimos. Vamos, gano muy poquitos combates. Me salen gente de muchísimos millones de poderío. Bueno, pues esto lo voy a dejar así. Aquí es muy difícil que salga objeto legendario. Muy pocas probabilidades, por lo que veo. Y aunque haya salido ahora un épico. Pero es muy malillo. Vamos a dejarlo aquí quedando 20 cofres. Ya los iré abriendo. En la intimidad, digamos. Por aquí hay otros cofres muy interesantes. Como el cofre del ganador. De 149 guerras. De clan. O este cofre del héroe. Que te lo dan cuando terminas cada 15 días. Si cumples los puntos requeridos para llevarte el cofre. Pues vamos allá. Esto sí que lo voy a abrir. Son 6. Tocan muy buenos premios. Entre ellos un montón de diamantes. En este caso 73. Antes 58. Ahora 30. En este 47. Yo creo que es lo más interesante. Los diamantes. Y ahora 58. Pues no ha dado nada más. No ha dado ningún premio. Que digamos especial. Así que. Si vamos a abrir los 11 cofres. Del elfo oscuro. Del evento pasado. Eso sí. Hay aquí oro. A punta pala. Comida. A lo mejor tenemos que gastar algo. Vámonos para allá. Son 11 cofres. Y en el primero. Hay. La coraza de ajetreo nocturno. Aspecto de armadura de combatiente. Bueno. Pues es. Interesante. Yo creo que aspectos vamos a conseguir bastantes. En este cofre no ha habido nada. Vamos al siguiente. Se consigue 16 diamantes y un montón de recursos. En el siguiente. No hay nada especial. Y parece ser que aquí tampoco va a haber. Premios para volverse loco. Un montón de recursos. Más recursos. Me quedan dos cofres por abrir. Mira que estos los estaba guardando con mucho. Con mucho interés. Y no ha servido para nada. Solamente los playeros. Los cofres playeros son los que han dado. De sí. Los 7 objetos legendarios. Me quedan por aquí ya cofres. Pues de comida. Que pueden dar objetos legendarios. Como esta recompensa de envío de recursos a amigos. O este también. Y de los 149. Vamos a probar alguno. En este como no me importa mucho. Podemos abrir hasta de 10 en 10. Porque la verdad es que no cuento. Con que salga nada legendario. Mira. Es que no sale ni nada épico. Ni siquiera. Pero bueno. Si van dando algunos diamantes. Que me van a venir bien. Para el futuro. De los duendes. Hombre. Ha tocado un anillo épico. No me lo puedo creer. Y todavía quedan. 10 cofres por abrir. Hola. Nada. No sale. Nada importante. Me quedan 7 cofres por abrir. Acaba de llegar una ballesta épica. Que no está nada mal. Pero aún así. Sigue siendo flojo los premios de estos cofres. Vamos con otro más. Y todo esto es por ganar guerras. A punta pala. Ya solo me quedan 3 cofres. Lo interesante. Vuelven a ser. El montón de diamantes que consigo. Último cofre por abrir. Y se acabó. Lo que se daba. Bueno. Pues me lo he pasado genial. 7 estupendos. Objetos legendarios. Vamos a ver si alguno le vale. A este amigo. Está ahora mismo. Nivel 100. 1.073.000 de poder. 8.166 de daño. Vamos a ver. Con. Las lanzas de reliquia despiadada. Que he conseguido. ¿Qué ocurre? Vamos allá. Lo equipamos. Ha mejorado un poquito el daño por segundo. Vamos a probar. La otra arma legendaria. Pues sí. Con esta. Lanza de reliquia despiadada. Mejora ciento y pico el daño por segundo. Y vamos a colocarle además. La runa. Una runa. De. Arma. De arma legendaria. Ahí va. Pues su poder ahora es de 1.100.000. Ha ganado 27.000. Con la. Estupenda lanza de reliquia despiadada. Vamos a ver si le puedo equipar. El traje. De guerrero. Pues ya lo está viendo aquí. 128.000. Gana mucho en armadura. Pierde en crítico. Si hago el cambio. Y ganaría tan solo. 6.000 de vida. Bueno. Yo creo que. La armadura se va a quedar la que tenía. La de la coraza de monolito. Indestructible. Y en cuanto a. Anillos y tal. Pues veo que ha salido el mismo. Pero con crítico. Prefiero tener la evasión. Y los amuletos. Nada de nada. Me marcho hacia el otro. Guerrero. Bueno. En este caso es. Hechicero. Con 1.052.000 de. Poder. Con 5.500 de daño. A ver que ha pasado. Con el orbe. Fragmento de meteorito. Vamos a retirar la runa. Del otro arma legendaria. Es que gano vida. Daño por segundo. Crítico. Y poder del hechizo. Pues lo utilizo. Pasa de 5.500 a 6.200. Y. Busco la runa. Que le había quitado. Esta es la del arma. Ahí está. Y se la coloco. Para que ahora tenga. 1.079.000. De poder. Me quedaba. La. El traje. Que había conseguido aquí. Un traje. Pero no ha sido de hechicero. Era de arquero. Vale. Y en cuanto a los anillos. Tenemos este. Este de daño mágico. No se puede equipar. Porque es para nivel 100. El anillo grabado. Maestro de almas. Es el que le mejora. Pues ya se lo colocaré. Y este amuleto. No sirve. Y este. Sí. Pero. Aunque gane 5.000 de vida. Pierdo 1.500 de poder. De hechizo. También se lo dejo. Colocado. Muy bien. Pues se queda este Merlindaz. Con 1.079.000. De poder. Y con 6.200 de daño. Fantástico. Pues esto es lo que ha dado de sí. Abrir cofres legendarios. 7. 7. Magníficos. Premios. Los que me he llevado. A la saca. Que no es poco. Me hubiera gustado. Conseguir alguno más. Pero bueno. Ya hemos visto los cofres. Que merecen la pena. Y los que no. Pues de momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo. Jugando. Disfrutando. E investigando. Justlecastle. Castillo Mágico Medieval. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.